Si te ríes pierdes, con suco, parte 1. Si ganas te debo 100 diamantes, pero si pierdes debes suscribirte y compartir este video. Ey, escúchame bien y presta mucha atención porque es la primera y la última vez que te lo voy a decir. No te quiero ver en entrenamiento coqueteando con interesadas. Si vas a ir a entrenamiento, vas a ir conmigo, pero solo no vas. ¿Entendiste? Bueno, Picio, son, me voy a desconectar, jugamos más tarde. Esperen, ¿en serio creyeron que no le iba a hacer caso a mi Dua? Pues déjenme decirles que tienen razón. Amor, por favor, por favor. No, ya te dije que no. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Estás loco? Pero, amor, estoy seguro que es algo que todos los hombres quisiéramos. No lo voy a hacer. O sea, ¿cómo tú crees que mientras lo estemos haciendo voy a gritar como el bicho? ¡Sí! 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 Mi corazón estalló por tu amor ¿Y tú qué crees que esto es muy normal?